¡Vamos, Sergio! ¡Métale, vamos! ¿Cómo no? Esta es la historia de un argentino y un gallego que vivían en los Estados Unidos y fueron descubiertos de un importante robo, fueron descubiertos culpables en ese importante robo el argentino y el gallego. Así que fueron sentenciados a la máxima pena. Sí, la justicia americana es muy dura. ¡Oh, terrible! Bueno, llega el día de la ejecución, entonces estaban los jueces, los verdugos, digamos, y lo agarran y le dicen, bueno, ¿ustedes pueden elegir cuál de las cuatro penas máximas que tenemos? Bueno, dice el argentino, primero el argentino, dice, prefiere que lo muelan a palos, prefiere la guillotina, prefiere que lo matemos a chazos o prefiere la silla eléctrica. Dice, no, no, que me muelan a palos, no, dice, es horrible, que me den a chazos, dice, no, para nada, la guillotina, que te corten la sabiola. Y la silla eléctrica, dale, vamos a la silla eléctrica, listo, va, se sienta en la silla eléctrica al argentino, le dan 220, nada, el argentino fumaba un pucho. Bueno, se miraban los jueces y dice, qué sé yo, dale 380, listo, le dan 380 vol, nada, le di a la revista al argentino, dice, qué cómodo, no le pasa nada. Dice, tirale la trifásica, dale la trifásica, le dan la trifásica, nada el argentino, nada se peinaba el tipo, se miraba en la espejo. Y hay una ley que dice que cuando no pueden ser ejecutados con el instrumento que eligieron, directamente quedan en libertad automática. Así que lo levantan al argentino y le dicen, bueno, queda en libertad, zafo, bueno, gracias, fira, chao, campeón. Y pasa al lado del gallego y le dice, la silla eléctrica no funciona, gallego. La silla eléctrica no funciona. Y se va, y el gallego dice, gracias, gracias. Y se viene y lo agarra en el gallego. Y le dice, bueno, usted dirá cuál de todas las... No, mire, que me malan a palos, no me corta. No, no, que lo van a mulear a palos. Dice, que te den con el hacha, no. Ya bastante me dan con el hacha ahí en los restaurantes de Puerto Madero. Dice, no, para qué me van con el hacha. La silla eléctrica no funciona, así que las guillotinas. No, no, para qué me van con el hacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!